Vaca reviná, si ya está' rumonadao Aichi H nerveto Un almuerzo ¡Albertooo! Que se supposeرجmaan Si ya está rumonadao un paz tan tenso de aech Ay! 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 Ay mailos Tiraawatomi Tiraos M잖아요 Que entierra Que se cuento que to a la mujer es saber Hay una przegudafuera Que soy el número uno y no me meto en manos Ya lo sabes Ahora Correndo esto Yo soy el líder de este movimiento Poniendo un par con razón y talento Es que tú sabes que me suele sentir Súbalo, súbalo, súbalo Dale No te le vale No te le vale Que lleguen todos los metales Que todo el mundo sabe que somos los animales Dale Dale, dale Dale, dale Dale Palmiche Dale Palmiche Dale Palmiche Dale Palmiche Dale Palmiche Que melodía Que corte el talento Mezclado con guapería Ahí la vamos Que melodía Que corte el talento Mezclado con guapería Ahí la vamos Dejándome la marca Chicos y chicos Dime Y ahora hice Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Que corte el talento Mezclado con guapería Ahí la vamos ¡Ay, aaaah! Que te lo diría Que corte el talento Mezclado con guapería Muenos pa' arriba Te lo siento Ya les he